¿Quieres dibujar mejor y desde cero? Te recomiendo tomar mi nuevo curso de dibujo artístico a lápiz. El enlace está en la descripción del vídeo. ¡Gracias! Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar qué podemos dibujar en tan solo 15 minutos. Vamos a continuar entonces con esta serie. Como podemos observar en este momento, voy a utilizar entonces un lápiz 3H, que va a ser un lápiz que básicamente nos va a trabajar el boceto de nuestro dibujo. En este caso vamos a dibujar un perrito. Un lindo perrito o perrita, no importa. El punto es que vamos a dibujar este animal de perfil. Así que empiezo a trabajar directamente la zona frontal de su cabeza. Es decir, justo por ejemplo la nariz, que es lo que estamos haciendo aquí. La nariz y la boca. Hacemos entonces estas líneas diagonales para empezar a ubicar estos elementos de una manera muy rápida. Sin complicarnos tampoco mucho. Recordemos que tan solo tenemos 15 minutos, así que el trazo hay que hacerlo bastante rápido. Perfecto. Por ahí entonces tendríamos la terminación de la boca. ¿Ok? Y por acá abajo vamos a trabajar la mandíbula inferior, lógicamente. Recordemos que la textura o el aspecto externo de los perros, básicamente es el pelaje. Por lo tanto estas líneas simplemente nos van a delimitar esa zona del dibujo. Pero la idea es que después, más adelante, le empecemos a aplicar más líneas para ir representando el pelo y elementos de ese estilo. También los bigotes y todo ese tipo de cosas. Más o menos en esta altura van a estar ubicadas las orejas. Aunque claro, vamos a poder solamente observar una porque la otra está cubierta, lógicamente, por la misma cabeza. Haríamos entonces esta forma. Por aquí voy haciéndola un poquito más curva. ¿Ok? Más o menos por ahí. Perfecto. Y empezamos a levantar nuevamente la diagonal. Una vez que llegamos abajo, damos la vuelta y hacemos casi el proceso a la inversa. Perfecto. Por ahí entonces tendríamos la proporción correcta de la oreja. Voy a continuar agregando más partes. Por ahí. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a agregarle ya los elementos claros y muy notorios en un perro. Que son, lógicamente, la nariz. Por ejemplo, la boca y los ojos. Por lo tanto, el ojo estaría también de perfil totalmente. Haríamos esta especie de apertura hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el ojo se va casi cerrando para el lado contrario. Y estamos trabajando ahora ya. Cambiamos el lápiz. En este caso ya estamos utilizando un 2B para empezar a remarcar más rápidamente el dibujo. Para que las sombras se vean con mayor notoriedad. Y el lápiz H quizás lo vamos a volver a utilizar, pero más adelante. Entonces por aquí voy trabajando el iris. Básicamente el iris. Y lo voy oscureciendo prácticamente en su totalidad. Dejé una apertura blanca. Para dar a entender de que hay un reflejo en esa zona. Perfecto. Tenemos que hacer esto también muy rápido porque recordemos que tenemos 15 minutos solamente. Así que si se quedan mucho tiempo en una parte, claro, puede que les quede mejor. Pero el dibujo después va a quedar desequilibrado. Es decir, algunas partes van a quedar muy bien trabajadas, muy detalladas. Pero el resto va a quedar sin hacer prácticamente. Así que la recomendación es siempre avanzar muy rápido. Y por aquí ya empiezo a remarcar todo el contorno del ojo. Ok. Lo empezamos a sombrear con este movimiento circular. Perfecto. Y ahí ya tendríamos una parte muy importante de nuestro perrito. Vamos a añadirle también la forma sencilla de la nariz. Por acá en la zona izquierda. También vamos a utilizar el mismo lápiz. Porque claro, se veía una zona muy oscura. Lógicamente donde están las fosas nasales. Y tiende a existir mucha sombra. Por lo menos en esa área. En todas las cavidades que nosotros podemos ver en algún ser vivo. Tienden siempre a tener sombra. A diferencia de otras partes. Perfecto. Entonces le voy agregando por aquí el lápiz H. Para empezar a agregarle una sombra. Una sombra muy sutil al perrito. Y por este sector estaría la boca. Ya la empezamos a remarcar. Fíjate que la boca yo anteriormente la había hecho un poco más hacia la derecha. Pero después me di cuenta de que terminaba prácticamente a la misma altura del ojo. No a la misma altura verticalmente. Sino que de manera horizontal. Más o menos encajaban casi a la perfección. También voy tomando otros lápices. Yo les recomiendo que puedan utilizar un 2H, 4H, H, un HB, un 2B. Que vayan jugando con distintos tipos de lápices. No se queden solo en uno. ¿Ya? Entonces vamos aquí remarcando. Y bueno, cuando ya tenemos la forma básica del perrito. Tenemos que empezar a darle la textura. Ya la textura. Y como les dije anteriormente, se compone de pelo. ¿Ok? Así que el pelo es muy sencillo de entender cómo se forma. Simplemente tienen que trabajar con un trazo. Y lo tienen que ir, digamos que desviando hacia algún sector. Por ejemplo, aquí la línea no es totalmente igual. De hecho, aquí podemos ver que las líneas casi se intersectan. En algún lugar. En algún punto. O prácticamente algunas están opuestas entre sí. O sea, todo tiene que ir variando. Recordemos que la dirección del cabello. O del pelo en este caso. Va tomando la forma del cuerpo del animal. No es lo mismo. Digamos que la forma en la que está distribuido el pelo. En la nariz, por ejemplo. De un perrito. O cerca de la boca. No es la misma a la que podemos encontrar en el cuello. ¿Te das cuenta? Por eso te lo comento. Para que lo sepan también muy bien. Vamos rápidamente. Trabajando con estas líneas. Mira que rápido se mueve mi mano. Porque claro, tenemos tan poquito tiempo. Y tenemos que adelantar el trabajo. No tenemos que quedarnos mucho tiempo en una zona en específico. La recomendación siempre, como les digo, es trabajar rápidamente. Y después, si ven que les queda tiempo. Ahí pueden añadirle algún tipo de detalle. Pero que no sea el objetivo principal. El objetivo principal es conseguir un dibujo más o menos bonito. En tan solo 15 minutos. O bueno, un poquito más de 15 minutos. De hecho, este video dura algo más. Pero claro, 15 minutos es para que lo podamos entender de mejor forma la idea. La idea de esta serie. Que son dibujos muy rápidos. Por aquí entonces voy a empezar a trabajar la oreja. La oreja y básicamente también con el lápiz 2B. Para tener una sombra bastante fuerte. Un trazo también muy general. Que podamos ir cubriendo mucha superficie rápidamente. Normalmente cuando realizo un boceto. En otras ocasiones utilizo el portamina 0.5HB. Pero tiene un problema. De que claro, nos permite trabajar una buena cantidad de detalles. El problema es que la mina al ser muy pequeña. Puede abarcar muy poca superficie. Por lo tanto arriesgamos espacio. Con tal de mejorar la calidad del trazo. Y como en este caso la perrita. O el dibujo en sí. Es más o menos grande. Es más grande que los que he hecho en los capítulos anteriores. Dije, sabes que el dibujo. El portamina lo voy a dejar. Si es que tengo más tiempo más adelante. Pero no al principio. De hecho, ni siquiera lo he tocado. Por aquí se ve que. Claro, uno pensaría que quizás es la sombra proyectada. De la oreja. Pero no. Simplemente era una mancha. Estos perritos. No sé cuál es la raza. Pero son los que tienen muchas manchitas en el cuerpo. Y bueno, se podía ver una justo. Casi debajo de la oreja. Por aquí entonces vamos a empezar a trabajar. Estos detalles que. Corresponden a los bigotes. Muy parecidos a los que podemos ver en los gatos. ¿Ya? Estas líneas más oscuras. También son como manchitas. Y ahí surgen muchos pelos. También. Vamos sombreando todo. Rápidamente. Mira cómo voy trabajando los pelitos. ¿Te das cuenta? Algunos son más oscuros. Y ahí tengo que presionar más el lápiz. Y cuando son más tenues. Tengo que hacer totalmente lo contrario. Es decir, alejar. Los dedos. Alejar la punta de los dedos. Del lápiz. Y acercarlo más a la zona trasera del mismo. Para que el peso ejercido en el papel sea menor. Y así el trazo sea más tenue. Sea más suave. Bueno. Entonces ahora que ya tengo más o menos la figura básica. Creo que ya sí es el momento. De poder utilizar el portamino 0.5HB. Claro. Porque ya tenemos el dibujo casi resuelto. Llevamos. Bueno. No tengo aquí apuntado el tiempo exactamente. Pero podemos empezar a utilizarlo. Porque claro. Tenemos algo de tiempo. Así que. Sin lugar a dudas. Siempre viene muy bien. Por eso que les recomiendo que puedan tener este tipo de lápiz. Y bueno. Muchos me dicen también que lápices. Y la verdad es que no. No es ningún tipo de lápiz especial. Bueno. Antes quizás tenía uno que era más estándar. Pero este es una marca Rotring. Que es una muy buena marca de portaminas. Pero saben que el funcionamiento es exactamente el mismo que tenía. Que el que tenía anteriormente. Así que no cambia realmente prácticamente nada. Lo único que cambia. Es la comodidad. Ya. Del portaminas en contacto con nuestra mano. Pero más que todo. Eso. Así que tampoco hay una diferencia muy notoria. Y bueno. Ya. Habían algunas partes que podía ver que. Se veía el pelo del perrito. Es mucho más tenue. Así que ahí también voy. Utilizando este lápiz H. Y como les dije. Les recomiendo que. Que además de tener muchos lápices. Los tengan todos bien preparados. Al lado de ustedes. Entonces. Para que vayan rápidamente cambiando de lápiz. Muchas veces. Cuando tenemos poco tiempo. Esto resulta un poco complicado. Porque. Claro. A veces uno deja los lápices más lejos. O no los afila bien. Y siempre es bueno que puedan tener. Perfectamente. En un perfecto estado. La mina de los mismos lápices. Así que por favor. Siempre tienen que sacarle punta. Recuerden que eso es bien importante. Con corta cartón. O con saca punta. Cualquiera de los dos. También le podría servir. Entonces. Ahora con el portaminas. Puedo empezar a añadirle. Algo más de detalle. Podemos empezar a remarcar. Algunas zonas. También. No es que vaya creando. Partes de la nada. Sino que más que todo. Voy remarcando. Lo que anteriormente. Ya había hecho. Con otro tipo de lápiz. Pero para que se remarque más. Casi ir mejorando la línea. Más que todo eso. Así que mira. Rápidamente vamos avanzando. Muy rápidamente. Y mira. Llevamos como unos 12 minutos. Y tenemos un resultado. Bastante aceptable. Un resultado muy bonito. Como les digo. En esta serie. La idea es conseguir un resultado. Así. Un resultado que sea. Un dibujo que uno entienda. Qué cosa hizo. En tan solo 15 minutos. Porque claro. Quizás otra persona. Que va a dibujar mucho más lento. Por ejemplo que yo. Si así sucede. No se tienen que preocupar. Lo importante es que. Se entienda que es un perro. Ya. Ojo con eso. O sea. Dar a entender. Con la forma. De que estás hablando de un perrito. Ya la textura. Después la sombra. El trazo. La calidad técnica. Eso después pasa ya a un segundo plano. Cuando tenemos. Cuando disponemos de tan poquito tiempo. Lo primero. Y más fundamental. Es simplemente la forma. Que entendamos. Qué estamos haciendo. Nada más que eso. O sea. Eso deberían que. Deberían de tenerlo en cuenta. Y como les digo. Ya después. Si quieren agregarle más cosas. Poden hacerlo. Pero que no vayan con la idea. De crear un dibujo. Tan poco increíble. En tan poquito tiempo. Porque es imposible. De hecho. Por ejemplo. Para mí. Es súper. Es muy complicado. O sea. Hacer esto rápidamente. No es llegar. Y hacerlo nada más. Es un ejercicio. Muy bueno. También. Para la mente. Para la confianza. Como siempre les digo. Es de uno mismo. Porque a veces. Pasa a dibujar. Dices. Voy a alcanzar. Me va a quedar mal. Quizás. No voy a tener tiempo. Para borrar. O tengo que avanzar muy rápido. Y te pones a pensar. Cómo comenzar el dibujo. Y no. La idea. Es simplemente lanzarte. Lanzarte. Pero no. No. No lanzarte. Literalmente. Pero sí. Comenzar con la línea. Rápidamente. O sea. Olvidarse de todas esas. No sé. De todos esos pensamientos. Y comenzar con lo que sea. Incluso a veces. Trazar una línea. Que ni siquiera va a ser el perro. Pero que te puede servir. Que desde ahí. Quizás empieces a formar. La figura que vas a hacer. ¿Ya? Así que como les digo. Vamos remarcando. Todo nuestro dibujito. Vamos logrando. Algunas partes. Interesantes. También. Es importante. Que la mina. Por ejemplo. Aquí del portaminas. Yo la tenía prácticamente completa. Así que en caso. De que se me hubiese roto. Podría haber sacado. Un poco más. Y no habría tenido que. Sacar las minas. De su recipiente. Y después introducirlo. Al portaminas. Porque eso. Claro. Es pérdida de tiempo. Así que siempre. Hay que estar muy preparado. Cuando uno se enfrenta. A algo tan. Tan rápido. Voy remarcando. También. La nariz. Y todas las partes. Que así lo requieran. Bueno. Les puedo comentar. También. De que. Me basé en una imagen. Que había en internet. Una imagen que utilicé. Como referencia principal. Del dibujo. Pero. No me queda exactamente igual. Porque en tan poquito tiempo. Yo la utilizo más que todo. Como referencia. Es decir. La veo y digo. Ah mira. Puedo hacer esto. Puedo agregarle tales elementos. Y por ejemplo. Mira. Ahí me equivoqué. Pero. Con la goma. En tres segundos. Lo corregí. O sea. Rápidamente. Ni siquiera lo pienso. ¿Te das cuenta? Bueno. Como les estaba comentando. Por ejemplo. A ver. En la imagen. Habían partes blancas. Como la que se encuentra. En la mandíbula superior. Justo al lado derecho. De la nariz. Pero. Aquí. Yo dije. Si la dejo en blanco. Se va a ver. Como muy básico el dibujo. Entonces. Agreguémosle. Una capa de. De lápiz H quizás. O del mismo portaminas. Para cubrirla de grafito. Y aún así. Se va a ver mejor. Que es lo que estoy haciendo. Justamente. En este momento. O sea. Pequeñas variaciones. Muy sutiles. Pero que si pueden generar. Una gran diferencia. Respecto a la obra original. O a la fotografía. Que ustedes estén utilizando. Como modelo. Y mira. Ya llevamos. Dieciséis minutos. Sí. Dieciséis minutos. Sin contar la intro. Y a veces. Cuando me levantaba. A ver. Si. Si íbamos en el tiempo bien. Porque de hecho. No puse el cronómetro del teléfono. Sino que iba viendo. Me iba levantando. Cada cierto tiempo. Para ver la cámara. Cuántos minutos. Y así más o menos calcular. Cuánto tenía que. Cuánto podía realmente. Demorarme. En. En terminar la obra. Así que bueno. Yo les digo. Quince minutos. Pero eso es como para que pegue. No hombre. Para que. Para que. Sea más entendible. Para todos. Pero. Si me paso un poquito. Si lo hago quizás. En otras ocasiones. En trece minutos. Y no en quince. En otras en dieciocho minutos. O en diecisiete. No importa. Lo importante es que se entienda la idea base. O sea que. Rápidamente. Logramos un resultado. Bueno. Así que. Agregándole ya los últimos detalles. Y finalmente. Así nos queda nuestro dibujo. De este perrito. O perrita. Y como siempre. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook. En Twitter. En Instagram. Aquí tienen el enlace. En la descripción del video. Y también en la cajita de comentarios. Arriba. Tienen el enlace. A mi curso de dibujo. Con un cincuenta y un por ciento. De descuento. Que está siendo un rotundo éxito. Así que. Nos vemos mañana. Chao.